Queridos hermanos, quisiera empezar con algunas preguntas que estoy seguro todos ustedes saben. Los evangelios nos hablan de tres hermanos que eran muy amigos de Jesús. ¿Quiénes son? Lázaro, Marta y María. Segunda pregunta. ¿Dónde vivían Lázaro, Marta y María? En Betania. Tercera pregunta. La más difícil. Quien responda correctamente le regalo mi carro. Un Célica, Célica de todo. Dice el evangelio que Jesús llega a la casa de Lázaro, Marta y María. María está sentada a los pies de Jesús escuchando su palabra. Marta está afanándose en el servicio. Podemos decir que estaba preparándole una comida a Jesús. ¿Qué le estaba preparando a Jesús? Nadie sabe. No lo sabemos porque no lo dice el evangelio. No inventen. Eso tenía que haber respondido. Machapecho. Se ve que Nicolás es de Cayete. Lo importante no es lo que Marta le estaba cocinando a Jesús. Jesús, lo importante del evangelio de hoy son tres puntos que quisiera remarcar. Primer punto. La primacía de la oración. Jesús hoy nos da una gran lección en el evangelio. Marta está agobiada, está sola en los quehaceres de la casa. Está afanándose por prepararle algo a Jesús. Aquí hay muchas amas de casa. ¿Cómo no reconocer la labor de las amas de casa? Y a veces las amas de casa se agobian, se estresan porque nadie les ayuda. Pobre Marta. Estaba agobiada y se queja. Y le dice a Jesús Señor. ¿No te importa que mi hermana me haya dejado sola? Dile algo. Que venga a ayudarme. Queridos hermanos, ¿qué es lo que Jesús le dice a Marta? Marta, Marta, andas angustiada, agobiada con tantas cosas. Solo una cosa es necesaria. María ha elegido la mejor parte y no se le quitará. Jesús nos enseña la primacía de la oración. Lo primero es tratar al Señor. Si no hay oración, no hay vida cristiana. No podemos descuidar el trato con Jesús. Por eso, queridos hermanos, yo les propongo que todos los días vivan estos números. Es una propuesta, un consejo de un sacerdote amigo. 5, 10, 20. Padre Carlos, no entiendo, ahorita te explico. Todos los días ten 5 minutos para meditar en el Evangelio del día. 5 minutos todos los días. 10 minutos para conversar con Jesús. Y 20 minutos para el Santo Rosario. Sí se puede. No me digas que no se puede. A lo largo del día, reserva 5 minutos para meditar en el Evangelio del día. 10 minutos para conversar con Jesús. Para dejarte iluminar por el Espíritu Santo. Para abandonarte en tu Padre Dios, que tanto te ama. Y 20 minutos para el Santo Rosario. Y distribuye estos 3 números a lo largo del día. Yo les aconsejo que lo primero que tienen que hacer cuando se levanten es tener esos 5 minutos para meditar en el Evangelio del día y esos 10 minutos para conversar con Jesús. Y así vamos a ser como María. Vamos a vivir la primacía de la oración. Y hay que orar bien. María estaba atenta a lo que Jesús decía. Se cuenta de un santo sacerdote que estaba yendo con su caballo por un pueblo y se encontró con un campesino. Y este sacerdote comenzó a conversar con el campesino y le dice. ¿Tú rezas? Sí, padrecito, yo rezo. Y el sacerdote le dice. ¿Y rezas bien? Y el campesino le dice. Sí, muy bien. Yo no me distraigo, padrecito. ¿Seguro? Le dijo el sacerdote. Sí, padrecito. Mira, vamos a hacer una apuesta. Le dijo el sacerdote a este campesino. Si tú rezas bien, un padre nuestro. Y no te distraes, te regalo mi caballo. Ya, padrecito. Comienza a rezar, le dice el sacerdote al campesino. Y el campesino comienza a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo. Y en ese momento cortó la oración y le dice al sacerdote. Padrecito, ¿el caballo es con montura o sin montura? Ya se había distraído. Tenemos que rezar bien. Segundo punto. Luego de la oración pasamos a la acción. Marta representa la acción. Marta no estaba haciendo nada malo. El problema de Marta es el orden. Primero hay que ser como María, la oración, y luego ser como Marta, la acción. ¿Y qué significa la acción? Significa hacer bien nuestros deberes de cada día. Cuando hacemos bien nuestros deberes de cada día, estamos sirviendo a Dios y a los demás. Ser Marta significa practicar las obras de misericordia corporales. Hoy hemos escuchado en la primera lectura una obra de misericordia corporal. ¿Cuál, queridos hermanos? ¿Alguien me dice? Dar posada al peregrino. Dar posada al peregrino. Dar posada al peregrino. ¿Quién aparece en la primera lectura? Abraham. Abraham. Abraham recibe a tres peregrinos, que en realidad eran tres ángeles. ¿Qué importante es practicar las obras de misericordia corporales? La acción significa que durante todo el día, aparte de la oración, tenemos que hacer bien nuestros deberes. Servir a los demás. Hacer apostolado. Hablar a los demás de Jesús. Tomar iniciativas para llevar el Evangelio. Todo eso significa acción, queridos hermanos. Y el tercer punto y último. Hay que erradicar dos extremos. Hoy San Pablo, en la Carta a los Colosenses, dice que él predica para que tengamos la madurez en Cristo. La madurez en Cristo significa ser María y Marta. Oración y acción. Pero, podemos caer en uno de estos dos errores, los dos extremos. El espiritualismo y el activismo. En que uno se mete en una burbuja, y uno dice, mi oración, mi misa, mi rosario, y no me importan los demás. Queridos hermanos, ¿eso está bien o está mal? Eso está mal. Eso se llama espiritualismo. Por supuesto que tenemos que rezar, ya se los he dicho, y les he hablado de esos tres números, 5, 10 y 20. Tenemos que rezar. Pero la oración me lleva a la acción. Si solo me quedo con la oración, y pienso que ya cumplí, caigo en el espiritualismo. Se cuenta que en un monasterio, el padre Abad, el superior, llamó a un novicio. Y le dice, ¿cómo está tu oración? Y el novicio le indica, muy bien, padre Abad. Y el padre Abad le dice, mentira. Porque entré a tu cuarto y está sucio. Porque no ayudas a tus hermanos a lavar los platos. Porque no barres bien. No seas mentiroso. Como está tu trabajo, está tu oración. Queridos hermanos, la oración es lo primero. Pero la oración desemboca en la acción. Y el otro extremo, ¿cuál es? El activismo. El Papa Francisco dice que la Iglesia Católica no es una ONG. La Iglesia no es una ONG. Es verdad que tenemos que hacer muchas acciones. Pero no podemos descuidar nunca la vida espiritual. Si una persona dice, yo no rezo. Yo me voy a preocupar por los pobres, pero yo no necesito de la misa. No necesito de la oración personal. Yo no necesito del rosario. Esa persona está muy equivocada. Porque si tú no rezas, si no te llenas de Cristo en la oración, no vas a poder servir a los pobres con el corazón de Cristo. Vas a terminar por manipular a los pobres. Vas a terminar por ideologizar a los pobres. Y nuestra fe no es ideológica. La fe implica un encuentro con Cristo en primer lugar. Y tras ese encuentro con Cristo, busco a los pobres con el corazón de Cristo. Por eso, queridos hermanos, nada de activismo. Ni espiritualismo, ni activismo. Y tenemos el modelo con mayúsculas en Jesús. Jesús, dicen los evangelios, que se retiraba ¿a dónde? Al monte a orar. Y luego Jesús recorría a los pueblos, estaba con la gente, atendía a las personas. Jesús nos enseña a unir la oración y la acción. Y los evangelios, dos veces nos dicen que todo lo que la Virgen veía de Jesús, ¿dónde lo guardaba? En su corazón y lo meditaba. María es mujer de oración. ¿Y qué pasa cuando la Virgen se entera que su prima Santa Isabel está encinta? ¿Qué hace la Virgen? Va a visitar la acción, servicio, misericordia. María se da cuenta que falta el vino en las boas de Caná porque está sirviendo en la cocina. María nos enseña a unir oración y acción. Queridos hermanos, vamos a pedirle hoy a María Santísima, nuestra madre, que nos ayude a tener esa madurez en Cristo, que nos habla San Pablo, que unamos siempre la oración y la acción. Y de esa manera estaremos en el camino de la santidad. ¡Que así sea!